nuestra gente preciosa, a toda esa gente hermosa, buenas tardes, que ya está conectando a través de Sangre Mexicana TV, hoy con la gran invitación para conducir esa entrevista, su amigo de Tobanipa, saludos especiales, toda esa gente hermosa, preciosa, con esa gran invitación de parte de mi gran amigo Vicente, Vicente Holguín Sánchez, claro que sí, director general de esta gran televisora Sangre Mexicana TV, hoy pues transmitiendo aquí en el en el pequeño estudio, de alguna manera no se pudo como él siempre regularmente mi gente preciosa tiene la la posibilidad de estar transmitiendo en diferentes lugares, no se logró el día de hoy por ciertas cuestiones de logística, sin embargo estamos aquí en el estudio transmitiendo y próximamente también estaremos transmitiendo en el Tenampa para que todos ustedes estén pendientes porque próximamente vamos a estar llevando muchas agrupaciones allá al Tenampa, claro que sí, muchas agrupaciones, sin lugar a dudas, hoy tenemos una una entrevista muy bonita, muy buena, mi gente hermosa, preciosa, con los grandes amigos de Imperio Chacón así es los amigos de Imperio Chacón con nosotros, el día de hoy vamos a cantar, vamos a platicar, vamos a comentar y pues váyanse presentando muchachos de este lado y que tocan aquí de este lado mi nombre es Juan Alberto Ramos y toco el requinto eso hola que tal, mucho gusto, mi nombre es Johnny Chacón y soy vocalista de Imperio Chacón eso y allá la que tal, me llamo Eduardo, toco la tuba el que está más cansado porque está cargando como 20 kilos ahí en la espalda hijo de qué bárbaro así es muchachos bueno pues vamos a platicar un poco vamos a enfocar esta entrevista chicos para que nos platiquen un poquito del del grupo, del grupo este Johnny, Betito, Lalo que nos platiquen un poco de este grupo, cuándo nace el grupo, cuándo inician, qué proyectos existen también en la agrupación actualmente y nos vamos a centrar un poquito en la carrera de cada uno que nos platiquen un poco porque la vez que los entrevisté ahí en el radio pues se me hizo muy interesante, se me hizo muy interesante y también que aquí bajo el medio de comunicación de mi hermanito Vicente Orlin Sánchez que nos da este espacio, al cual se lo agradezco mucho, pues tenemos la oportunidad también de comentarlo ahora en Sangre Mexicana TV Betito, platícanos desde dónde iniciaste, dónde vienes, cómo vienes porque sé que la travesía de ustedes ha sido muy larga y ha sido estar tratando de buscarle desde trasladarse desde un lugar hasta otro platícanos, platícanos a toda la gente de Sangre Mexicana TV, Betito, este asunto pues ya como lo comentaba, mi nombre es Alberto Ramos, vengo desde Pachuca, Hidalgo y pues cuando empecé me vine a Monterrey, a la ciudad de Monterrey y ahí fui donde donde empecé a, me invitó una banda en Saltillo, ya me anduve para allá con ellos. Exactamente, así como como me lo has platicado en otras ocasiones, pues que la gente se entere, este niño pues desde híjole, desde desde Hidalgo, pues empezar buscando el sueño, verdad, en el instrumento, en el requinto, pues desde Hidalgo empezando de manera progresiva, y posteriormente, verdad, como ya lo hemos platicado y ahorita lo acabas de comentar, pues te fuiste a Monterrey ahí con varias bandas, pues empezar a echarle ganas, ¿no? Empezar a meterle candela y y empezar a a ver la forma de sobresalir musicalmente hablando, ¿no? Sí, y después llegas aquí a la Ciudad de México, como ya me habías comentado. Sí, andaba en Monterrey, ahí me, o sea, antes andaba en Saltillo, y pues como casi no, no fue muy bien, y ya este de ahí me pasé a la ciudad de Monterrey, anduve con un cirreño, de mis amigos de estilo PH, un saludo a ver si me están viendo para allá, y de ahí recibí la invitación del del compa Eduardo, y del Johnny Chacón, ya me entregaron aquí a su grupo Imperio, Imperio Chacón. Exacto, ya te viniste al Estado de México. Así es. Así es la travesía de de Betito Resquintista, ahora del cantante, del cantante también que viene, pues casi pegado de es guatemalteco, casi, es guatemalteco, pegado ahí de Benemérito de las Américas, ya andamos pasando el río Sumacinta, y es Guatemala, entonces viene de una parte muy lejos también este niño, platícanos un poco, pues ahora, ya lo hemos platicado, ya lo platicamos en radio, ahora lo queremos platicar aquí en Sangre Mexicana TV, platicar un poquito de esa circunstancia, de cómo le has sufrido, de cómo has venido, pues tratando de cumplir tu tu sueño, en el ámbito vocal, platícanos mi Johnny. Pues como ya saben, pues mi nombre es Johnny Chacón, para todos ustedes soy originario del Estado de Chiapas, pegadito con Guatemala, casi, casi es mi segunda casa, digamos. Casi guatemalteco, es que digo. Exactamente. Ha sido una travesía, pues, muy difícil, ha sido un camino muy, muy complicado, digamos, pero pues nada difícil, porque si uno se lo propone y uno lo quiere, en verdad, va a luchar día a día por salir adelante. Esto es una carrera como cualquier otra, mucha gente a lo mejor y dice, eres músico, ¿en qué trabajas? Pues trabajo en la música, pues. A esto nos dedicamos al 100%, no saben el cansancio que es estar parado en el escenario, las horas de ensayo y todo eso, pero se siente muy satisfactorio cuando la gente le regala un aplauso, una sonrisa, que una foto, y es muy, muy, muy bonito y tengo muchos años en la música, desde los ocho años canto, pues toda mi gente de San Pedro Buenavista, municipio de Corso de Chiapas, les mando un saludo, a toda esa gente que sabe perfectamente cómo le hemos batallado y lo que, lo que nos ha costado poder llegar a donde ahorita estamos, pero poco a poquito vamos avanzando. Así es, muy buen Johnny, avanzando poco a poco de Chiapas, de Chiapas, pero platícanos, porque de Chiapas te fuiste a otro lado, ¿no? Exacto. Te fuiste a otro lado de platicar, no sé si asunto, cuando estabas en Chiapas, y luego te trasladaste. A la ciudad de Monterrey. A Monterrey. Así es. Y de Monterrey. Te vino para acá. Ya estás aquí. Exactamente. Es una travesía completa, de polo a polo, persiguiendo el sueño de la música. Estoy en medio de los dos. En medio de los dos millones. Sí, y ahorita vamos a que nos platique Lalo, pero pues qué les parece si entramos en materia, para que toda la bandota que nos está viendo, ahorita entramos en materia, vamos con una rolita, porque aprovechando como como siempre tenemos el el gustazo de que canten, de que toquen en vivo, para que la gente los vaya viendo, los vaya conociendo, regresamos, después de este tema regresamos para entrevistar a Lalito, porque nos platica de su travesía en la música, regresamos también para que nos nos dieron las líneas de contacto, para que nos cometen en dónde los contratan, en dónde los ven, y también regresamos para seguir tocando, para que sigan tocando en vivo, mi gente preciosa, claro que sí. Así es que mi gente bonita, siempre, siempre ese gran programa, ya saben, a nombre de Rosario Aguilera Mendoza, allá en los Estados Unidos, de Axel Love Island, y aquí mi licenciado Vicente Olvin Sánchez en México. Así es mi gente preciosa, siempre presente, trayendo grandes artistas, cantantes, compositores, y hoy le tocó el turno, pues a esos chicos de Imperio Chacón, allá hasta la Unión Americana, el saludo bien especial para Rosario Aguilera Mendoza, que maneja toda la parte de producción, allá en Estados Unidos. Así es, así es que mi gente bonita, vámonos rápidamente con un temita, un temita que ya tienen preparado los muchachos, y lo van a tocar, lo van a cantar, y lo van a sentir en vivo y a todo color, a través de Sangre Mexicana TV, Sangre Mexicana TV, de mi gran amigo y hermano Vicente Olvin Sánchez. Dice muchachos, así. Me duermo abrazado a tu recuerdo, porque no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás, ya no sé dar un paso por mí mismo, porque tú me enseñaste a caminar, a quitarme las piedras del camino, y sin ti caí y hoy vuelvo a tropezar, cada vez... te extraño más, y aún tengo la esperanza, y de que un día volverás, porque el amor que se va, crece más con la distancia... crece más con la distancia... cada vez te extraño más... compagrece... compagrece, entiende mi alma... y ven, Teresa, por favor... ven a darme tu calor... no me hagas perder la calma... porque muere el dolor... porque muere el dolor... como apuntó el corazón... este hombre que te ama... cada vez... cada vez... te extraño más... te extraño más... de repente... ahí está, no más, claro que sí... ahí está este temita bonito, en vivo y a todo color, los amigos de Imperio Chacón, presentes aquí en Sangre Mexicana TV, en esta tardecita ya rica de sábado primero de mayo... así es mi voz Lalito, así es que... platícanos... ahora tú platícanos... cómo inicia este asunto... cómo inicias... en la música... y cómo llegas a Imperio Chacón... platícale... pues así es... como les había comentado... pues... me llamo Eduardo... y pues... como dice acá mi... compañero... queriendo... todo se puede... se puede lograr... y pues... yo así empecé antes... bueno... antes... estaba... en una banda... y pues... tocaba otro instrumento... y pues de ahí... que tocabas... que tocabas... este... la trompeta... era trompetista... pero aún así... un instrumento de viento... de viento... y pues de ahí... como... este... me llamaba la atención... este instrumento... que toca ahorita... pues... ya dije... pues... le voy a echar ganas... y... pues... gracias a Dios... aprendí... a tocar la tuba... y pues ya de ahí... pues... un amigo me invitó... este... en Saltillo... supuestamente... ahí andaba con... acá mi compañero... el Betito... ahí andaba con él... en Saltillo... pues... como les comentó... pues... nos fue muy... bueno... más que digamos... y pues... ya de ahí... cada quien agarró... para su rumbo... pues... a mí me invitaron... acá en la Ciudad de México... la banda... se llama... Banda La Galante... ajá... pues ahí... ahí conocido aquí... mi compadre... el Johnny... Johnny... ajá... pues hasta ahorita... pues aquí andamos... y... me invitó... y... pues ya quise formar... este... parte de la agrupación... y... pues... estoy... muy a gusto... con... con ellos... con la agrupación... y... hay que seguirle... echando menos... eso es todo... mi buen Lalo... y aprendiste a cargar... los 20 kilos... que traes en la espalda... aprendiste a cargar... los 20 kilotes... que traes ahí... mi buen Lalito... qué bueno... qué bueno... es un gustazo... muchachos... rápidamente... vamos a también... a platicar un poco... los proyectos... que tiene también la agrupación... pero... antes... yo creo que nos aventamos... otra rolita... ahí vayanse preparando... otra temita... para que la gente los vea... y después de eso... platicamos proyectos... y platicamos también... de... en las redes sociales... y las contrataciones... los grandes amigos de... Axel Love... Aloe... este próximo 10 de mayo... para todas las mamás... recuerda este producto... Axel Love... Aloe... este producto... sensacional... para todas las mamitas... hermosas... preciosas... 30% de descuento... en todos los productos... claro que sí... mi gente... va a ver... ¿verdad? el deseado Vicente Orgés Sáchez... próximo 10 de mayo... todos los productos de... Axel Love... Aloe... este próximo 10 de mayo... 30% de descuento... en todos los productos... vayan contactándose... vayan pidiendo ya... su kit de productos... de productos de... Axel Love... Aloe... claro que sí... recuerda que... te queremos consentir... este próximo... 10 de mayo... mamitas hermosas... preciosas... 30% de descuento... ¿verdad? sensacional... promoción... así es que... vayan solicitando... sus productos... su kit... de Axel Love... de Axel Love... claro que sí... mi gente... hermosa... preciosa... Aloe... así es que... Sangre Mexicana TV... te trae los mejores artistas... como el día de hoy... a nuestros grandes amigazos... de Imperio... Chacón... y dice... así... en vivo y a todo color... en vivo... en vivo... en vivo... pero si me tientan... yo no lo pensaré... tengo tratos con San Pedro... todos los querrán conocer... han de pensar... los que jugaron mal... que la cara me vieron... tanto tiempo comí... y nunca aprendieron... que aunque parezca vencido... y yo nunca pierdo... soy el líder... de mi plebada... saben bien... quien lo respalda... soy el alfa... vuelo... aquí en mi plaza... tengo una cualidad... muy especial... que les quede claro... bueno... para los negocios... ya lo he demostrado... soy dueño... de un imperio... que está coronando... yo no tengo sol... me manejo sol... con una mano derecha... la que ha estado conmigo... en las malas y buenas... y si dicen inglés... pa' que darle más vueltas... soy el líder... de mi plebada... saben bien... quien lo respalda... en el humo... los espero... soy el... soy el... soy el... soy el... soy el que manda... soy el... soy el... soy el... soy el... soy el... eso... 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 así es... claro que sí... claro que sí... los muchachos... platíquenos ahora chicos... platíquenos... cualquiera de los tres... qué proyectos hay... qué proyectos tienen... las redes sociales... las... dónde los contrata la gente... para cualquier fiesta... pachanga... pandango... rumba... lo que se necesite... dónde los contrata la gente... platíquenos... y... qué proyectos también tiene... ahorita la agrupación... cuándo inició también... platíquenos... ok... el proyecto inicia... el 12 de febrero... del presente año... o sea que somos... nuevecitos... 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 como agrupación... pero si ya tenemos... años... todos de... de ser músicos... y pues... para contrataciones... el teléfono... de oficina es... 55 83... 74... 53... 75... y el personal... nuestro representante... el señor Jaime Valderrama... c55 13... 45 60... 32... redes sociales... en... Facebook nos encuentran... como Grupo Imperio Chacón... en Instagram... Imperio Chacón... y en la página oficial... de YouTube... como Grupo Imperio Chacón... ahí está nomás... para que toda la gente bonita... pues... contrate... a ese grupazo... y aparte... todavía hay... millón... y platícanos... qué proyectos hay... qué proyectos tiene la agrupación... ok... muchas gracias... pues... de inicio... la canción que acaban de escuchar... es un corrido... que compuso un servidor... y es algo que vamos a lanzar... muy pronto... en todas las plataformas digitales... y vamos a grabar el video oficial... ya estamos... a nada... nada... de grabarlo... ese es el proyecto... qué bueno... así es que... pendiente... toda la gente bonita... ya escucharon redes sociales... Imperio Chacón... Facebook... Twitter... Instagram... YouTube... ahí también los pueden ver... y pendiente... toda esa gente preciosa... los muchachos están... son jóvenes... es un grupo joven... con experiencia... en la música... y como tal... para que toda esa gente preciosa... bonita... tenga la oportunidad... de empezarlos a ver... en las diferentes redes sociales... los contrate también... para todos los eventos que tengan... todas las fiestas... todas las pachacas... invítenlos... es un... es un grupazo... es un grupazo... en todos los sentidos... musicalmente hablando... y vocalmente hablando... un buen show... muy buen show... mi gente preciosa... de estos chiquillos... grandes... grandes... amigazos... Imperio Chacón... así es... Imperio Chacón... también con la... con la productora... verdad... que están trabajando... con su productora... ahorita... mi buen Johnny... están trabajando... con la productora... sí... estamos trabajando... perdón... me perdí un poquito... sí... estamos pensando... en la inmortalidad del cangrejo... luego dicen que han enamorado... y me pierdo mucho... estamos pensando... estamos trabajando... con Producciones Walls... que es la... la empresa que nos representa... oficialmente a nosotros... y pues estamos muy agradecidos... por el apoyo... que nos están brindando... más que nada... eso... qué bueno... qué bueno... mi queridísimo Johnny... y bueno pues... vámonos con otro temita... ¿no? qué les parece... si se preparan otra calzoncita... y recuerda a toda mi gente hermosa... preciosa... que tienen siempre la oportunidad de estar a través de Sangre Mexicana TV México... la ortopedia moderna... de nuestro gran amigo... Melesio Córdoba Hipólito... recuerda... hay algún problema de salud... importante que hay que curar... que hay que tratar... personas que han estado paralíticas... se han vuelto a recuperar... a raíz de este sistema ortopédico... que maneja nuestro gran amigo... Melesio Córdoba Hipólito... tienes un problema de salud... tienes... problemas de riñón... problemas... a veces los que echan mucho trago... este... problemas de riñón... que... de repente... ahí hasta los muchachos ya se van a apuntar... eh... claro que sí... tienes algo... se tiene algún problema también en la visícula... que también son muy comunes... todo ese tipo de cuestiones... ¿verdad? estrés... también el estrés... ¿verdad? este... el estrés... también... masajes relajantes... también... pues todo ese tipo de cosas... con el gran ortopedista... Melesio Córdoba Hipólito... comuníquense... claro que sí... masajes con flujo... comuníquense al cincuenta y cinco... sesenta... noventa y uno... cincuenta y cuatro... veinte... de favor... comuníquense... y pidan requisite en su cita... con nuestro gran amigo... Melesio Córdoba Hipólito... la ortopedia moderna... cincuenta y cinco... sesenta... noventa y uno... cincuenta y cuatro... veinte... llame ya... llame y marque... y vea como la ortopedia moderna... puede sanarle... muchas enfermedades... que a lo mejor está padeciendo... vamos a escuchar aquí... la que sigue con los mejores amigos... imperio... chacón... en sangre... mexicana... tv... que se siente ser... feliz... solamente cuando tomas... y no llenar este vacío... porque únicamente es mío... por eso es que te abandonas... y es que siempre ha sido así... lo que quiero... lo consigo... a tu nombre alzo mi copa... porque dormiré con otra... y tú soñarás conmigo... te lo dije el corazón... y en las nemas de cabrón... siempre entiende su castigo... y dime... cómo quieres... que te explique... que por más que llores... y supliques... yo ya no vuelvo contigo... la verdad... si me arrepiento... por haberte conocido... y vete... porque causas... penaquina... creo que en realidad... tienes problemas... cuando quieres... que te pague... solo quiero... que te la pagues... te lo doy en efectivo... eso es todo... eso es todo... eso es todo... con esos temas... y cuando... cuando piensan... realizar una producción discográfica... un disco... chicos... cómo piensan trabajarlo... actualmente... práctica... básicamente se está trabajando... por sencillos... se graba un sencillo... se sube... pero hay muchos grupos... que siguen grabando... siguen haciendo... discos de diez... doce... quince canciones... en el caso... de Imperio Chacón... qué idea tiene... en ese sentido... qué proyecto tiene... respecto... a la grabación... platiquemos... de inicio tenemos... cinco canciones... en puerta... son... tres covers... dos canciones inéditas... que son... dos canciones... de un servidor... son tuyas... exactamente... una canción... de desamor... el corrido... acaban de escuchar... vamos a sacar una canción... que en un ratito... se la vamos a adelantar... es una canción... de la señora Marisela... la hicimos versión hombre... esperando les guste mucho... la misma canción... excelentemente... que se escucha muy bonita... ya la pueden escuchar... te transformaste... te transformaste... cuando la canes... me inspiro... me vuelvo maricelo... maricelo... te pones tacones... todo... eso... peluca también... peluca también... peluca también... eso es Johnny... ajá... y va a venir ese tema... exactamente... son cinco temas... que vamos a lanzar... queremos pensar que... en una misma... en una misma sesión... digamos... todos juntos... y pues como le comentaba... la van a encontrar... en todo lo que son... las plataformas digitales... y... de todas las canciones... primeramente Dios... van a ver videos oficiales... eso es todo... mi buen Johnny... para que la gente... esté pendiente... de Imperio Chacón... hoy en Sangre Mexicana... TV México... y... pues qué tal... si te avientas esa rolita... mi Johnny... para que la escuchemos... esa versión... de ese tema... de Marisela... antes... nada... queremos recordarle por ahí... a toda la gente que nos ve... que... somos cinco elementos... pero ahorita... por cuestión de... de espacio... nada más venimos tres... contamos con baterista... que es Martín Rodríguez... le mandamos saludos... si nos está viendo... ah... está dormido... le mandamos un saludo... está descansando... y mi tocayo Johnny... que es el acordeonista... que... anda por Tlanepantle... igual ha de estar bien dormido... pero... le mandamos saludos... somos cinco... exactamente... eso es bueno... para que la gente sepa que... la agrupación viene completa... como tal... digo... suena así... se escucha bien... pero... viene completa la agrupación... porque... dependientemente a ello... pues está la parte... ya de una batería... que complementa... y también está la parte... de un acordeón... para la realización... pues de... de las figuras... que se escucha un poquito más... el repertorio también... que se puede manejar... no tan solo a estilo... serreño... sino también ya un estilo... norteño banda... verdad... ambas cosas... que son las que en este caso... están trabajando los muchachos... familia... tienes una pieza... hay una pachanca... pues recuerden... contactar a los chicos de... Imperio... Imperio... Chacón... dice muchachos... sin ella... se ha acabado el camino... y ahora no sé a dónde ir... y atrás siento que la tristeza... se acerca... y me empieza a seguir... hoy sé... que mi vida no era tan mía... también era de ella... y de nuevo se empieza a encender... y mi orgullo se empieza a caer... y esa llama que quise apagar... y que nunca podré... no quiero esta vida... no sé qué hacer... sin ella no la quiero entender... hoy sé que la amo... pero... se fue... la dejé partir... y hoy no sé vivir... sin ella... hoy sé... que mi vida no era tan mía... también era de ella... y mi orgullo se empieza a caer... y de nuevo se empieza a encender... esa llama que quise apagar... que nunca podré... no quiero esta vida... no sé qué hacer... sin ella... no la puedo entender... hoy sé... hoy sé que la amo... pero... se fue... la dejé partir... la dejé partir... y hoy no sé vivir... sin ella... sin ella... ya... este... primero nos ensayamos entre yo y él... y ya en el ensayo... pues ya nos acoplamos con la tuba... el de la acordeón y la baterista... la baterista... excelente... excelente... lleva alguna armonía con acordeón... entonces el tema... lleva una armonía con acordeón... pero buenísimo... además... esa parte de la... del fraseo... que tuvieron que ocupar... la parte del fraseo del tema... en el caso del buen Johnny... cómo lo hiciste ahí... porque cambiaste... de él a ella el fraseo... el fraseo... y está muy bien... muy bien trabajado... digo... siempre los programas... pues hay... hay músicos... hay compañeros músicos... que nos ven... que nos escuchan... que le hacen ruido también a los grupos... ¿no? entonces... de alguna manera... pues se entienden de un poquito de la música... y realmente aquí... el fraseo... cayó a tiempo... el fraseo está cuadrado... y bien... ¿cómo se te ocurrió... hacerle...? porque la pudiste haber cantado... pues normal... sin él... sin él... o sea... no hay bronca... si tienes novio... ahorita... nadie dice nada... no pasa nada... se la dedicas al novio... pero... ¿cómo le hiciste ahí? ¿cómo le hiciste? porque... le hiciste el cambio... del fraseo... platícanos esa parte... pues... la historia en sí... de la canción... hay una que... yo recuerdo que cuando estaba pequeño... me despertaba de la cama... y mi mamá estaba escuchando canciones... entonces... escuchaba mucho Marisela... y desde... pequeñito... tengo muchas canciones de esas... y entonces... se me ocurrió que... que en este momento... que estamos... viviendo y todo... pues no solamente... hay canciones... a las mujeres... o sea... también... también las mujeres necesitan algo para ellas... para... para sentirse a gusto... y entonces... en una borrachera... en una fiesta... en una... eso es todo... hay que... hay que complacer a todos... todos los alcoholes... y entonces dijimos... vamos a... vamos a sacar esta canción... y la vamos a hacer versión hombre... porque es nada más una... una frase... pues una palabra nada más que cambia de él... a ella... y pues nada más buscamos de que... el tiempo que le dimos... fue como que... está tiempo de la canción... pero tratamos de que se acomodara exactamente... que ahí era tiempo donde dice... a ella... y pues se escucha muy bien... no... como no... está muy bien ese tema... sin lugar a dudas... yo creo que... ese tema... pues va a ser una... una buena punta de lanza... para que toda la gente hermosa... preciosa... pues ahora que lo saque los muchachos... lo puedan estar descargando... a través de las plataformas digitales... y a la misma vez... también en el video... el videoclip que hagan en YouTube... pues también... veanlo... compártanlo... también con los demás... está muy buena la versión... bien elaborada... bien hecha... con... exactitud... precisión... en tiempos... muy buena versión... de manera yo... personal... individual... que no me dejará también mentir... mi gran amigo Vicente Orguín Sánchez... que la versión está muy bien hecha... digo... mi gran amigo Vicente Orguín Sánchez... que también pues es compositor... compositor famoso... así es que pues... de alguna manera no me deja mentir... que él sabe también... y conoce de música... que la canción les quedó... de rechupete aquí a los muchachos... así es mi gente preciosa... así es que recuerda también... recuerda que... todos los productos de Alceblog... claro que sí... este 10 de mayo... para todas las mamás... 30% descuento... en todos los productos... llame ya... llame ya... y aparte su kit... hermosas... preciosas... y también bueno pues... los hijos que se mochen... que se mochen los hijos... que se mochen los amigobios... amantes... que tenga mamá ya en casa... esposo... quien sea... espero que les den... ese presente... 30% de descuento... en todos los productos... Axelog... el próximo... 10 de mayo... nombre está... de rechupete... manda saludos... Dulce Sánchez... Grupo Imperio... el mejor... ahí está los saludos... eso... ya se empieza a reportar la gente... ya se empieza a reportar la gente... y recuerden también... la ortopedia moderna... con el gran amigo... Melesio Córdoba Hipólito... para todos esos problemitas... de salud que tenemos... masajes con flujo... así es que... con esto... realmente... se van a sentir sensacional... cincuenta y cinco... sesenta... noventa y uno... cincuenta y cuatro veinte... llamen... comuníquense de favor... y aparte también su cita... con el ortopedista... Melesio Córdoba Hipólito... así es... vámonos pues... con nuestros grandes amigos... con otro temita... con nuestros grandes amigos... grandes amigos... nos vamos con otro temita... el último de la tarde... para que los escuchen... y regresamos para... despedirnos de todos ustedes... realmente agradeciendo... que estén siempre con nosotros... y aparte pues... las reproducciones... que de manera constante tendrá... porque acuérdense... que este programa... es al aire en vivo... pero el programa se queda... se queda grabado... se queda estático... para que ustedes lo puedan ver... o los que no lo vieron... el día de hoy... tengan la oportunidad... durante el transcurso... de toda la semana... estarlo viendo... y se va en este caso... acumulando más y más... gentecita hermosa... preciosa... que nos hace el favor... de estar viendo siempre... todos los programas... de Sangre Mexicana TV... de mi gran amigo... el compositor... Vicente Orgín Sánchez... cuna... de grandes artistas... Sangre Mexicana TV... cuna de grandes artistas... como ahora... como muestra un botón... los muchachos de Imperio... Shacón... y dice muchachos... Ah, no pues... este tema... lo van a poder encontrar también... muy pronto... es un tema... que sacamos de los Tigres del Norte... es un... tema nuestro estilo... suena y dice... de esta forma... chale chino... como te atreves... a juzgarme a mis señores... si tu has hecho cosas peores... tu eres tu mejor que yo... porque derecho... juzgas todo lo que he hecho... si tu sembraste mi pecho... la maldad... y la traición... Dios no era mal... tenía la mirada buena... mi alma siempre fue serena... conocía la ingenuidad... y te creía... cada frase que decías... las caricias que me hacías... era mi felicidad... y no me usaste... como algo desechable... dime quién es más culpable... mi inocencia... o tu maldad... si Dios espera... hasta el día que yo me muera... para juzgarme... llegaré más allá... quién eres tú... para juzgarme... estás bendida... si tu alma está más perdida... y desde la iniquidad... por el que me cuda... si yo soy una obra tuya... si aquí alguien tiene la culpa... es tu y tu falsedad... por el que me cuda... ay no pasa eso... muy buena versión también de ese tema... de los sitios del norte de allá... más o menos de los años ochenta... muy buena versión de ese tema muchachos... pues muchísimas gracias... por habernos acompañado... todo nuestro auditorio precioso... hermoso... a toda esa gente bonita... a nombre precisamente de Rosario Aguilera Mendoza... allá en Estados Unidos... y nuestro gran amigo productor y compositor Vicente... Orgín Sánchez... así es mi gente preciosa... mi gente bonita sangre mexicana TV... hoy con estos invitadasos de lujo... los amigos de... Imperio Chacón... se quedaron dormidos de repente... otra vez estabas pensando en la inmortalidad del cangrejo... y los tres se quedaron pensando... los amigos de... Imperio Chacón... esa sí se oyó bien... exactamente... eso es mi gente bonita... muchísimas gracias mi gente hermosa... recuerden que una sonrisa... vale más que mil palabras... nos estamos viendo en las próximas transmisiones... primeramente Dios... primeramente Dios... primeramente Dios... primeramente Dios... sangre mexicana TV Cuna... de grandes artistas... buenas tardes... sencillamente... mike... classrooms... головé... nos hacemos... esas oportunidades valencia...